Hola, soy de la clase de Picasso, de la Escuela Andorra Navasana. Quiero recomendar esta lectura del Niño con la Fortuna Más Grande, del autor Sally Gardiner y el auditorial Audiciones B. La lectura pasa en Un Pueblo Pequeño y en New York. Los personajes principales son Billy, el padre de Billy, Tony, la madre de Billy, Trixie, Gran Mamá y Santo. Y también hay el Nathan, el inspector, Cati Gui y ya está. La lectura trata de Billy, vive con su familia, su padre Tony y su madre. Su padre se va por el trabajo y le regala a su hijo una hucha. Billy quiere irse una semana, se va y la hucha daba números. Conoce su familia, un amigo Walter y para un programa de televisión, una caja fuerte, unos números que no sabían para qué servían y una dirección. Al final Billy vuelve con su madre y les toca la lotería gracias a esos números. La parte que me gusta más es cuando Billy conoce la nueva novia de su padre, Trixie. Y quiero recomendar este libro por tres cosas. Es divertido, es un poco de misterio y es de aventura. Espero que os guste.